Aquí tenemos un precioso estrovilurus creciendo en un estróbilo o en una piña, puede ser el tenacellus o puede ser estefanocistis, pero no hay forma de diferenciarlos macroscópicamente, hay que atender a la microscopía de los cistidios de las láminas. Sin embargo también hay otro truco que voy a ver si encontramos hoy varios para ver cómo enseñaros a diferenciarlos, que es el sabor amargo del sombrero, le metes en la boca, lo masticas y si sabe amargo es el tenacellus y si no sabe amargo es el estefanocistis, esa es la forma de diferenciar los estrovilurus de estas setas de piña. De primavera los dos que crecen en piña, porque luego tenemos otro estrovilurus como el esculentus que crece en piña, no de pino sino de abeto, tenemos un bichillo ahí moviéndose, piña de abeto o de picea y estos serían los dos de primavera de piña de pino, estrovilurus tenacellus y estrovilurus estefanocistis. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.